Eddie es el sobrino favorito de su tía Judy. Nunca me habías hablado de una tía Judy. No, no es mi tía. La convencí de eso, pues, para que me heredara el departamento. ¡Eres un monstruo! Jackie es la típica mujer romántica, tierna, encantadora y dulce. ¡Ay! Odio este estúpido trabajo, estos panecitos para imbéciles y estos idiotas uniformes. Cuyo carácter está un poco afectado por el síntoma de la soltería. ¿Y yo? Tú también la conoces. Lo que no sabe es que su vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Ya viste al tipo que nos contrató? ¿Qué pasó y cuál es el problema? El problema es que Jackie esperaba a un príncipe azul y lo que llegó fue un... Un código púrpura. El nombramiento que están considerando es Valladares, Hoffman y Melgarejo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Melgarejo es un...? Yo lo sé. Pero es casado. Y dicen que en tiempos desesperados se requieren medidas desesperadas. ¿Son casadas o alguna de ustedes le interesaría casarse conmigo? ¿Qué? 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 Solo porque quieres que te den un ascenso que le van a dar a alguien más. Ay, ante eso no podemos más que decir. ¡Acepto! Jackie García Ricardo Fastlich Cristina Pastor Sergio Ochoa En una comedia donde la vida en pareja no cae del todo bien. Una comedia que mostrará quién tiene realmente el control en un matrimonio. Pero mi familia no piensa divorciarme antes de los 10 años. No, pero... Yo pensaba divorciarme en un año. Ascenso. Ok. La vida con Jackie There ain't about... ¡Gracias! ¡Gracias!